¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quebrando hielo, los selectos van a cortar. Episodio número 9. Menos mal que el chocolate está como de costumbre. En grandes condiciones físicas. Ha llegado con cosas... Has inflamado el chocolate a lo izquierdo ya. Frente a un tipo tan malo como Viloria, hágale. Ahí le tiró un derechazo en la cadera. Eso no es así, Viloria. Eso no es así. ¡Es arriba! El chocolate lo viene todo en una gran preparación. Espero un gran compadre. Ese aire que lleva el chocolate tiene para pelear 40. ¡Al hombre! ¡Al hombre! No le pude, no le pude. Que Brian Viloria esté... ...supumiendo a... Ese chocolate se está poniendo grande. Va a cerrar mucho, así es. El cruzado a la izquierda, Viloria. Sí, está poniendo a la derecha, Viloria. Tampoco es que no le van a tocar la cara al chocolate. Así es. ¡Es boxeo! 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 ¡Es boxeo ¡Gracias! 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 ¡Yo tengo la experiencia y también tengo fuerzas! ¡Tengo la experiencia y también tengo los sentimientos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡El papa es de todos los mexicanos! ¡Y de los japoneses también! ¡Y de todos en el Petro! ¡Siiiciacie! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Ven a escuchar! ¡Ven a escucharla! ¡Ven a escuchar! 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 ¡Ven a escuchar!